Aquí estamos amigos los mismos para pues mandarles un saludo primeramente y agradecerles todo su apoyo y bueno pues vamos a estar charlando un poquito aquí con ustedes Casi 19 años con los buques y ahora pues ya 22, casi 23 con los mismos que pues se dice fácil pero no es fácil La verdad son muchos años de estar desvelándonos, trabajando juntos, conviviendo entre nosotros los compañeros más que con nuestra familia pero aquí estamos contentos, felices haciendo lo que nos gusta y pues mil gracias por venir, por tomarse la molestia para charlar con nosotros Yo creo que muchos cantantes, muchos músicos nos influenciamos con la música de ellos Fueron el grupo más grande que ha habido en México, en Latinoamérica y parte del mundo y muy reconocida la música de ellos y de verdad el trabajo de mi compadre Roberto pues ni se diga el trabajo que ha hecho y que sigue haciendo todavía con nosotros de verdad yo los admiro mucho, les tengo un gran respeto y por eso estoy aquí Se crecía un grito, un grito, un grito, un grito adorado Yo quería ir a más, le hiciera daño A mí no es un grito de amor, no está resonando Si ella estuviera, cuando la extraño No te suyas ni de verdad, no te suyas ni de verdad, no te suyas ni de verdad Y el corazón, y el corazón, tú eres todo mar, no te suyas ni de verdad Y ahora si debas, me llevas la noción, la miración Es todo contigo, todo respeto, te llevas en mi vida, amor es ideal, te llevas en mi vida, amor es ideal. Vete a buscar abrigo, esto terminó, pues ya ni como amigo te acepto yo, lo que sufrí contigo me aniquiló, que hoy me he prometido decirte adiós.